Pregunta para Óscar, si tenés que elegir una mujer del espectáculo para pasar una noche o que te parezca linda o que te parezca atractiva, ¿le darías un beso? Sí, en algún momento me gustan las mujeres. Hoy no es fantaseando. Digamos, ves una mujer que es diosa que te calienta un poquito. Lali. ¿Lali? Diosa, joder. Me pasa igual o no. Debe ser bárbara en la cama, debe tener una pinta de que es una bomba. No me escribas Lali porque todavía no me gusta la mujer. Pero, si hay que apostar. Todo viene con la letra de chica abajo, Lali todavía, ¿no? Uf, pero la viste bailando en el escenario. Y vos si te encuentras y te chapa. No, no, Diosa. Chapa tour. Sí. Chapa tour.